Y en un recorrido por la provincia de Atomayor y el Ceibo, Luis Abinader expresó que en febrero darán el primer trabucazo por el cambio. Jonathan Caraballo nos presenta los detalles. El candidato presidencial Luis Abinader dijo que en febrero darán el primer trabucazo por el cambio y que el país necesita una administración diferente. El país está en cambio, el país quiere una forma de administración del gobierno diferente y vamos, el primer trabucazo por el cambio lo vamos a dar ahora el 16 de febrero, votando por los candidatos del partido revolucionario moderno en todo el país. Abinader habló en estos términos tras realizar un amplio recorrido por las provincias de Atomayor y el Ceibo, donde cientos de personas lo acompañaban. Es un menal, extraordinario, fuera de serie. El pueblo habló, el cambio va y el PNDS va. Nosotros, este municipio, le está dando un apoyo total a nuestra candidatura y a la de Luis Abinader. Bueno, no, no, o sea, nosotros eso ha sido, óyeme, excelente. Ahora mismo estamos aquí en Atomayor esperando a que Luis llegue para junto con él recorrer las calles de Atomayor. Dirigentes y simpatizantes recibieron al candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, y expresaron su agradecimiento por el recorrido. La República Dominicana ha entendido que Luis Abinader es el hombre que puede darle el cambio de 16 años con una dinastía peledeísta. Un pueblo que quiere el cambio. Nuestra provincia está cansada de gobiernos que no han resuelto ninguno de nuestros... ¿Por qué? Porque la gente quiere un cambio. La gente está en cambio. ¿Cómo valoran ustedes, Luis Abinader? Excelente. Excelente, excelente, excelente. ¿Por qué? Bueno, porque se ve la acogida del pueblo. Es que el pueblo, lo he dicho claramente, es la necesidad. Al pueblo le juge, al pueblo, a la cañita, le juge ver un cambio. En Atomayor, Jonathan Caravaggio, CDN.